Mira la noticia, dice, polémica en Colombia por el romántico paseo de Petro con una misteriosa mujer en Panamá. ¿Y ustedes quieren ver ese romántico paseo entre Petro y esa mujer trans? Véalo. Ahí tenemos, amigo, le sacaba directamente una cabeza y como se despiste un poco le puede dar un puñetazo que le pone fino, directamente. No sé, el problema que vemos es que está utilizando los medios oficiales, va con la escolta ahí en Panamá paseándose y eso es lo que es terrible. Es decir, en su vida privada, decíamos antes, bueno, podía haber quedado con su amiga, con su amante, con lo que sea, pero lo que está claro es que no puede utilizar su escolta privada del gobierno de Colombia para utilizarla en sus asuntos, pues nada, decorosos, desgraciadamente. También dicen que a todos estos del grupo de Puebla le gusta lo mismo. También decían que Raúl Castro tenía un escolta que, en fin, que también le daba calor. ¿También? Sí, también, no, no era trans, este no era trans, este era un escolta que tenía. Bueno, algún presidente de aquí, no muy lejano de España, también es conocido por estas aficiones. El problema es utilizarlo con medios oficiales. En su vida privada puede hacer lo que le dé la gana. Pero bueno, venir a España, insultarnos, llamarnos poco menos que asesinos, que habíamos robado todo el oro y que tal en Colombia y no sé qué. Y luego, pues hombre, la imagen no es muy adecuada. Tampoco es que nosotros estemos muy contentos con la imagen que estamos dando actualmente por nuestros líderes. Pero bueno. Pero es verdad, Pedro Sánchez es lo peor de lo peor, pero estos escándalos no lo da. O sea, no sabe comportarse, le guarda el mínimo respeto a su mujer. Bueno, hablan de que algún familiar no muy lejano, precisamente, los problemas que tienen de papeleo a la hora de entregar de papeleo es porque hay cierto afer con su amigo. Precisamente, es decir, lo digo porque no podemos andar muy lejos. Bueno, pero vuelvo a repetir, en su vida privada todo el mundo puede hacer lo que le venga en gana. Pero no utilice usted los medios públicos, los medios que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, para que usted lo disfrute de esa forma y manera. Si Petro fuera el ciudadano Petro y está con esta señora, pues lo que le dé la gana con quien quiera, donde quiera. Pero está representando, este señor es el presidente de la República de Colombia. Ni más ni menos que de Colombia, que no es un país cualquiera. Un jefe de Estado que no puede hacer esto directamente si mantiene un mínimo de ética, de moral y de decoro. Y sobre todo ante su mujer. Ante su mujer y ante el país. Sí, lo que pasa es que quizás ya esté la gente informada, incluso está en casa. Bueno, seguramente, pero por lo menos que no te vean. No, es una falta de respeto al pueblo colombiano y eso no se puede aceptar bajo ningún concepto. Pues vamos a seguir, atención amigos, a esta noticia que dice que Colombia, la Colombia de Petro, desbanca a Rabat como mayor receptor de subvenciones españolas. ¿Qué está pasando aquí? Si Sánchez ya está de rodillas mirando a Cuenca con respecto a Marruecos, ahora nos enteramos que el mayor receptor de subvenciones españolas es la Colombia comunista de Petro. ¿Cómo se entiende de que un tipo que está relacionado con el narco, con la guerrilla, que forma parte del cárter de Pueblas, sea el mayor receptor de recursos de subvenciones españolas? Hay una frase castellana muy antigua de, ¿y tú me lo preguntas, Sancho? Vamos a ver, estamos hablando de que alrededor entre 400 y 600 millones de euros es lo que se está aportando a las ONGs, a todas las agencias internacionales y tal. De momento Petro se llevó la medalla de plata, o sea, algo de plata ya le devolvimos a Petro y tal. Después de insultarnos. Después de insultarnos a la cara. Me llamamos asesinos, sí, sí. De insultarnos a la cara, porque eso no es que insultara al presidente del gobierno, insultó a España directamente, que es la diferencia. Y ahí no le retiraron el embajador. No, para nada, para nada, porque como era España, si hubiera sido a él, a su mujer y tal, pues hubiera sido diferente. A sus manos. Este es el problema de desconocer lo que es el protocolo. Todos conocemos, históricamente, es decir, no hemos nacido ningún ayer, que la mayoría de los negocios y negocientes son a través de las ayudas del Estado. Porque, lógicamente, yo te pongo 400 o 600 millones de ayudas, pero también te pongo el asesoramiento técnico. Y es ahí donde, bueno, en fin, las cosas, el dinero viene con este apoyo de consultora. Y entonces no creo que Petro tenga mucho problema en aceptar el dinero y la consultoría y el apoyo que le presta todos los países de Europa. Vamos a decirlo así. Pero vamos, no me extraña. Pero bueno, Rabat dice que son solamente las últimas... Estamos viendo las imágenes besando a su mujer. Sí, bueno, y un beso en la boca a su hija el otro día en una reunión que todo el mundo ahora se lo echa en cara. Diciendo, hombre, con esas actividades darle un beso en la boca a la hija es un poco, no sé. Pero decía que en Marruecos se habla de solamente una ayuda de 600.000 euros y eso no es cierto. Nosotros sabemos las pateras, perdón, las lanchas que se les han regalado a las aduanas de Marruecos. Sabemos los coches de alta gama, mientras nuestra Guardia Civil han sido coches muy básicos. A la policía de Marruecos se les ha entregado coches de alta gama, etcétera, etcétera. Es decir, 600.000 será lo primero de ayudas a Marruecos que nunca han descendido. Pero bueno, está claro que en este momento Petro hizo una apuesta muy importante por Sánchez. Cuando Sánchez estuvo en estos cinco días de meditación por el tema de su esposa, Petro sacó unos tuit diciendo que apoyaba y que era la facholandia y el fango, etcétera, etcétera, que le querían atacar al progresismo y tal. Bueno, pues si el progresismo es esto, si el progresismo es tener la familia imputada, etcétera, etcétera, pues lógicamente estaremos cómodos cuando lleguen.